Vamos a ver muy rápidamente cómo ver nuestro nivel de señal Wi-Fi de una forma más avanzada que la que podemos ver a través del icono de la bandeja del sistema, en la cual se puede ver de forma básica si nos llega más o menos, como veis esta tiene menos raya, entonces tendría menos nivel. Os quiero enseñar otra forma en la que podemos ver muchos más datos y un porcentaje preciso del nivel que tenemos. Vamos a ir a menú de Windows y pulsamos con el botón derecho de rato o una pulsación prolongada en pantallas táctiles. Luego hacemos clic sobre terminal Windows administrador. En la ventana que sale situamos el cursor justo en este punto, pero antes tenemos que copiar esta línea. Vosotros la podéis copiar de la descripción del vídeo. Vamos a situarnos ahí y pegamos. Bueno, pues ahora podemos ver nuestro nivel de señal, en mi caso el 100%, velocidad de recepción y velocidad de transmisión. También incluso podemos ver la clave que tenemos, el tipo de clave, el nombre de la red, el adaptador que tenemos de red, el tipo de banda de 5 gigahercios y el canal también lo podemos ver, a través del canal 36. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dejadme un like.